Música Yo tengo el orgullo de ser mayadita de esa tierra santa, tierra del Señor Música 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 aquí está un joven ganadero que bueno se ha preocupado bastante y sigue en el gusto del público vamos a presentarle damas y caballeros al contraparte ganadería que nos acompaña también de la capital Nayarita Tepic Nayaride, somos todos de Rancho del Orgullo representados por el señor Juan López Arellano, vengase para acá López Puro San Martín de Bolaños así recibe ese aplauso bonito que le manda el recetar al público vamos a ver, son 10 emociones al rojo vivo 10 emociones fuertes amiguitos de puerta, ahí están los representantes de ganaderías y los muchachos del equipo de jinetes de selección algo que no puede faltar donde está la parte cómica, la parte esencial los hombres que van a ofrecer su vida por los jinetes y regálame el perdón solo vine por unas cuantas monedas, terminó mi punta y ya me voy, pero que las dos de tus ojos iluminen, oye siempre mi humilde corazón mi querido Dios se te abierta a tu puerta puede ser que te visite hoy te lo pedimos los jinetes ganaderos sincamborales y los que estamos en esta plaza de todos el recuerdo así sea señor Dios con el aplauso y la diana muchachos nos arrancamos ¡desenvite el privado de la tarde! aquí está además el caballero ¡Gracias! 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 Yo pienso que lloré Cuando me desperté Mi dolor tenía todavía Entre mis manos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Gracias! ¡Déjalo! ¡Déjalo Vinga de salida, elgamotote! Subicbodeduccipart vi! ¡Está fruta, tome los cómodos! ¡Vamos a ver! ¡Siente que recuerdo el castillo! ¡Ahí está, Subic unions, de susürüarles! ¡Ah! ¡Selvenido 있는 Cuidadito, no se bloquea que se aplique muchachos, cuidado, 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 vamos a ver el voto con el aplauso del respetable público. Ya no más me arragaré, ni destrozando mis vistas, yo soy una melocuna, ya que reza cualquier limpa, haré miseria que caigan, caerán muchos de allá arriba. ¡Vamos a ver! ¡Cicaro de Buzhuacana! ¡Vamos a ver! ¡Cicaro de Buzhuacana! ¡Cicaro de Buzhuacana! ¡Vamos a ver! 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 ¡Cicaro de Buzhuacana! ¡Y con tada con el aplauso del respetable público! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ APIs! ¡Adiós! ¡Asíесто excusAron! ¡Adiós! ¡Selpe enough the last one! ¡Adiós! ...y en su camino, el resucitado, Fran Villegas de Marquesal... ...y en su camino, el resucitado, Fran Villegas de Marquesal... ...y en su camino, el resucitado, Fran Villegas... ...y en su camino, la última sobra de los hermanos... ¿De qué lado nos vamos, cuál se llama? Se llama el Carasmo, para la gente bonita de qué lado Nosложimos, por para la gente de ese lado, claro que sí Arránquese muchachos, parece que hay que por ese lado mandarán Bienvenidos Y vamos a ver señoras y señores a punto de hacer la bajada Y una vez vámonos haciendo menos Dice puerta, puerta Y ahí está la semilla Le salió mal y se cayó pronto Y vamos a presentar el topo de Amar Enociente Con esta nos vamos hasta la ciudad de Jalisco Mi compa Chavo García El topo de Amatlán de Cañas dice Fuerta, puerta Está la salida, Enociente Allí el topo apretando en cuela Llevándolo bonito, abriendo Las manos abriendo Como queriendo pelear Aplausos al público El aplauso Topo de Amatlán de Cañas A ver, ya termina esto Cuidado Todo tiene que caerse Tienes bombas Tiene, 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 Tiene Intenta Ah, vaya, le ganaba, Natural Bien Ah, Por ¿Qué hay hay ar Nature Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok